Antes de comenzar con el video quiero dar una pequeña opinión Considero que no fue adecuado por parte de AMC que no nos hayan dicho a quien mata Negan Y se tenga que especular de esta manera ¿Por qué? Porque cuando se empiece el rodaje de la séptima temporada de The Walking Dead Van a haber personas con sus camaritas ahí de paparazzis Y van a darse cuenta de quien ya no sale más en la serie arruinándonos la sorpresa AMC, AMC, tú dijiste que el final iba a ser perturbador y lo único que fue fue matar al camarógrafo Bromi, ahora sí comencemos con el tema del video ¿A quién mata Negan? Como ustedes pudieron ver en el episodio del domingo de The Walking Dead y algunos en el episodio del lunes Es por eso que este video sale el martes para no spoilear a los que no habían visto el capítulo Y lo vieron el lunes por Fox en la noche Están 11 personajes del bando de Rick arrodillados Entonces cada uno de los personajes tiene 1 en 11 posibilidades de morir ¿Cómo vamos a manejar estas hipótesis? De la siguiente manera Esto es un pequeño semáforo ¿Cómo va a funcionar el semáforo? Bueno, vamos a ir sacando personajes en verde, amarillo y rojo Verde los personajes que no tienen posibilidad alguna de morir a manos de Negan Amarillo los que más o menos Y en rojo los que más peligro tienen de morir a manos de este antagonista Hay que recalcar que la manera en la que se eligieron los personajes fue basándonos en el episodio Basándonos en algunas supuestas filtraciones y en entrevistas que dieron tanto los actores como el creador de The Walking Dead Así que vayamos al grano Personajes en verde Personajes que no tienen posibilidad de morir El primero, pues obviamente todos ustedes ya saben quién es Shane Shane, ¿por qué? Porque ya está muerto y ahora es The Punisher en Daredevil Bromi, bromi, baby, bromi No, y en serio Evidentemente el personaje que no tiene posibilidad alguna de morir es Rick Rick es el personaje principal Negan ya le dijo que quiere que su grupo trabaje para él Y él es el líder, entonces no hay posibilidad alguna de que Rick se muera Segundo personaje sin posibilidades de morir Rosita ¿Por qué? Porque bueno, está buenísima Bromi Creo que ha sido el video con más bromis que he dicho desde que se lo copió Daniela a vos ¿Por qué Rosita no tiene posibilidad de morir? Bueno, porque si escuchan muy bien Al final, cuando Negan está matando a este misterioso personaje Escuchamos un grito Y si ponen mucha atención Ese grito es de Rosita Véanla de nuevo Escuchen con mucha atención Ese grito Ese grito Ese grito es de Rosita Tercer personaje que no tiene posibilidad alguna de morir Maggie ¿Por qué? Porque definitivamente Glenn no permitiría que Maggie muriera Él se ofrecería voluntariamente a morir para que su esposa no lo hiciera Además está embarazada Si le hubieran elegido posiblemente todo el grupo hubiera dicho que ella está embarazada Cuando hay una persona que está embarazada Por más que te digan no puedes hablar No puedes, solamente puedes respirar, pestañear y llorar Vas a decirlo O sea, hay un bebé dentro de esta persona Y yo creo que hasta Negan lo entendería Siguiente personaje que no tiene posibilidades de morir Sasha Porque el creador de The Walking Dead, Robert Kirkman Aseguró hace unas horas que el personaje que muere a manos de Negan Es un personaje muy querido por la audiencia ¿Y a quién le importa Sasha? Siguiente personaje Aaron Aaron ¿Quién es Aaron? Y último personaje que no tiene posibilidad alguna de morir ¡Carl! Ok, ya sé Ya sé que muchas personas creen que Carl va a morir Debido a que Negan dijo que si alguien trataba de hacer algo le sacaban el otro ojo Y se lo daban de comer a Rick Pero en el cómic hay una parte muy importante en la relación Negan Carl No creo que haya posibilidad alguna de que quiten eso Carl no va a morir Hay dos personajes en color amarillo Chance y mueren, Chance y no ¿Quiénes son estos dos personajes? El primero de ellos es Michonne Yo sé, yo sé que muchos creen que va a ser un hombre el que va a morir Debido a la traducción errónea que se hizo del inglés en los subtítulos al español En los subtítulos lo que Negan dice es algo así como lo está tomando como un campeón No dice como una campeona O más bien no se lee como una campeona Y esto es porque las personas que lo tradujeron interpretaron que decía He's taking it as a champ Pero no dice he Dice it's It's taking it as a chance Cuando es con it's está refiriéndose a la acción y no a un personaje Por lo tanto no está diciendo si es un hombre o una mujer Por eso podría ser que fuera una mujer Y podría ser en una posibilidad muy baja que fuera Michonne Y también sabemos que todas las amantes de Rick se mueren Así que ¿Por qué no en este momento? Siguiente personaje en amarillo Abraham ¿Por qué? Abraham bien podría morir Debido a que en el cómic él es el que muere en lugar de Denise Sin embargo en la serie ya vimos que es lo que pasa Entonces si Abraham muere no afectaría en nada en el futuro del cómic Pero bueno ya sabemos que The Walking Dead cómic serie Son realmente dos cosas que van de la mano pero diferentes Independientes Como si fueran un par de noviecitos Que pueden estar días, semanas, meses separados y se siguen amando Además Abraham cayó mucho del gusto de los televidentes Cuando pasó lo de Sasha y lo de Rosira Y recordemos que ya les dije que el creador dijo que es un personaje muy querido Además Abraham tiene pinta de líder Podría ser el segundo al mando después de Rick Oye pero el segundo al mando es Daryl Yo creo que es un personaje que podría ser muy bien explotado en el futuro Y por eso sus posibilidades de morir son bajas Hay tres Tres personajes en rojo Si ustedes recuerdan la escena supongo que ya saben quienes son El primero de todos con más posibilidades de morir es Eugene A pesar de no ser un personaje muy querido por la audiencia En los últimos episodios de The Walking Dead se fue ganando el respeto de los demás Cuando antes lo veíamos como un idiota Eso hizo que la gente se encariñara un poco más con Eugene Pero hay una cosa más impactante Y es esta imagen En esta imagen pueden apreciar la canción que canta Negan Para ver a quien elige de un modo pseudo azaroso Como pueden ver al final al que elegiría según esta canción Si lo hizo de la manera de elegir primero a la izquierda y luego a la derecha sería Eugene Segundo personaje con más posibilidades de morir Glenn ¿Por qué? Primero que nada porque Glenn es quien muere en el cómic a manos de Negan Nadie se sorprendería si vuelve a pasar Después Glenn interrumpió a Negan cuando él estaba por matar a Maggie Para alguien como Negan podría ser imperdonable Sí, ya sé que dijo que era algo emocional y que lo entendía Pero por Dios, es Negan Además en la descripción te voy a dejar un supuesto audio filtrado Donde en teoría se puede apreciar que la persona que muere es Glenn Si te fijas coincidiría todo porque Glenn es un personaje muy querido Más aparte este audio filtrado Más aparte que haya hecho enojar a Negan Y obviamente ya saben quién es la tercer persona con más posibilidades de morir Daryl Diggs Coincide Daryl es el personaje más querido de The Walking Dead No está en el cómic No afectaría el futuro si él ya no está más Sería algo muy arriesgado por parte de AMC Estarían perdiendo a su personaje principal Podría incluso bajar el rating a niveles que... Inimaginables Pero coincide, coincide con lo que dijo el creador De que va a ser un personaje muy querido Además la página Ubrokes reveló hace tiempo Que la persona que iba a morir iba a ser Daryl Dixon Ya que la nota que posteó decía Que la persona que moriría sería alguien muy cercano a Andrew Lincoln El protagonista de The Walking Dead Que interpreta a Rick Él mismo comentó que cuando supo quién iba a morir a manos de Negan No pudo dormir esa noche Y fue la primera vez que llegó tarde A trabajar Y todo el elenco ha coincidido que sin duda ha sido la muerte que más trabajo les ha costado sobrellevar Norman Reedus, la persona que interpreta a Daryl Dixon Era quien mejor se llevaba con todos los del cast A esto le podemos sumar que en el primer episodio de la segunda parte de esta temporada de The Walking Dead Donde Daryl agarra una bazooka y termina con parte del ejército de Negan Al fondo de donde están los salvadores se puede ver un auto blanco Mucha gente ha sacado la hipótesis de que dentro de ese auto estaba Negan Negan presenció todo supuestamente Entonces, él sabe quién es Daryl Él sabe lo que hizo Así que sí amigos Daryl Dixon está en rojo Comenta en la caja de comentarios quién crees que fue el personaje que murió a manos de Negan Y también si estás de acuerdo o no con los puntos que yo acabo de dar Amigos, se terminó The Walking Dead Tenemos que esperar otra vez hasta octubre Otra vez hasta octubre para confirmar de manera oficial quién muere Y pues esperar la mórbida y perturbadora séptima temporada de The Walking Dead Es un homenaje, no una copia Pero bueno, viene Fear The Walking Dead Pero también tenemos que esperar un poquitín Así que vamos a hacer esto Si este video del momento que fue posteado a un día después llega a 5 mil likes Voy a hacer otro video muy interesante de The Walking Dead Si llega a 10 mil likes no voy a hacer un video Voy a hacer dos videos más de The Walking Dead Porque todos amamos The Walking Dead Y porque todos hubiéramos amado saber quién chingados fue la persona que mata Negan en ese episodio Y no hasta pinches dos años después Me exalté un poquito Si el video te gustó dale like, compártelo y suscríbete Suscríbete también a mi canal secundario Hay Gojo Destroys, Destróbica, donde tengo videos muy chistosos que te van a gustar mucho Sígueme en todas mis redes sociales Si tú estás sorprendido por esto es porque no me tienes en mi Facebook personal Agrégame www.facebook.com.com Si ya no puedes agregarme Entonces sígueme Ahí vas a estar al tanto de muchísimas cosas Y te la vas a pasar muy bien Te aseguro que vas a estar risa y risa También te recomiendo este video que hice sobre si los protagonistas de The Walking Dead en realidad son malos Y también este otro video de si podríamos llegar a ser dioses Debido a que el hombre ha creado por primera vez vida artificial Por mi parte eso sería todo Yo soy Igojo Destroys Muchas gracias Pum pum